Para aclarar el problema del sacrificio de los Chiapas, hay que acudir a manuscritos Y en este caso, lo que ha sido útil es lo que publicó el escritor Jan de Boat, porque él era un magnífico investigador Nada más que su mentalidad, su formación era extranjera, entonces creo que no supe interpretar perfectamente bien el contenido de esos documentos Sobre todo que estaban escritos en castellano antiguo, así que es difícil hasta para nosotros leer un documento en castellano antiguo Jan de Boat estuvo varios meses en Guatemala y ahí pude encontrar documentos importantes referentes a varios conquistadores Los conquistadores relataban los hechos, pero buscando siempre exaltar su participación personal Porque el objeto era hacerlos llevar al rey para que concedieran sobre todo los ingresos y además posición dentro de la aristocracia Entonces todos los conquistadores han hecho sus solicitudes, sus probanzas y en esas probanzas es donde estamos encontrando qué es lo que sucedió en el suministro Porque aunque cada uno se atribuye cierta participación en conjunto, nos describen qué es lo sucedido Ahora, esos elementos de carácter documental se confrontan con hallazgos arqueológicos Cuando se planteó la hechuda de la planta hidroeléutica de Chihuacén, previamente se hizo una exploración arqueológica de toda la zona que iba a afectar el embalse Entonces una arqueóloga llamada María de los Ángeles Olay Barrientos vino a hacer ese estudio, recorrió las márgenes y entró hasta donde era posible Entonces ella hace una descripción del único sitio donde podían haber permanecido más de los mil gentes Confrontando informaciones, Bernardo del Castillo dice que cuando vinieron con Luis Marín en 1524, cruzaron el río Ellos venían de Quechula, hasta hace una aclaración, no confundir Quechula con Quechulac, que es otro poblado Entonces él describe que después de cruzar en Quechula, abrieron camino hacia los llanos de Iztapa, que es Iztapa Y ahí escribe los enfrentamientos que tuvieron con los Iztapa, tuvieron tres enfrentamientos Entonces los Iztapa, al sentirse superados, se retiraban para arrojarse al río nadando No es ese el hecho de los Iztapa, no es ese el hecho de los Iztapa, no es ese el hecho de los Iztapa Solaco también, verdad, yo del Castillo, que al llegar a la ría del río, disfrutaron de unas exquisitas ciruelas De ahí sacamos un dato, el jocote, chapía, es originario del lugar, no es sembrado por otra fiesta, es originario Ya existía cuando llegaron los conquistadores en 1524 Entonces en la noche llegan cautivos de los Iztapa a ofrecerles canoas para que cruzaran el río Que ellos les indicarían cuál era el barro más favorable para que cruzaran Y eso es lo que hacen, al día siguiente cruzan el río y así pueden llegar al pueblo de Iztapa Proprenderlos en un terreno llano, ayudados por los mismos cautivos que se sublevaron Y atacaban por la retaguardia a los Iztapa Los Iztapa tenían cautivos zapotecas, tenían cautivos mexicas también, mam Ellos cautivaban gente en la costa Está muy bien descrito por exploradores posteriores Cuál era el camino que se seguía para seguir de la costa hasta Macuilapa y luego Iztipilas Está perfectamente escrito Bueno, entonces los de Luis Marín derrotan a los Iztapa Sigue Luis Marín hacia Chamula, tuvo enfrentamientos muy sangrientos en Chamula No pudo dominarlos y entonces pensó que no era un lugar propio para fundar Y se retiró a Coatzacoalcos, que era donde había venido, de ahí, de Coatzacoalcos parte Los Iztapa fueron derrotados Se dieron cuenta de que estando como estaban protegidos por los dos ríos Y esa era una información indirecta, ¿no? Estaban protegidos entre el río Grande y el río Bobos, que es el que conocemos como Santo Domingo Esa confluencia de los ríos coincide más o menos con Kupasmi Que Kupasmi, en lengua chapaneca, significa muchos de nosotros Pero los arqueólogos no aceptan que ahí haya estado la ciudad de los Iztapa de cuatro mil vecinos Porque no hay ningún vestigio Hay que recordar que en esa zona de Kupasmi y en todo el río Periódicamente había inundaciones Yo todavía pasé el puente de Chiapas Adelante del puente lo pasé en Canoa en 1945 Estaba inundado todo Hasta la parte baja de Chiapas estaba inundado Entonces sí había estos grandes crecientes en algunas temporadas No era todos los años Esas grandes crecientes pudieron haber arrastrado construcciones elementales de los Chiapas Porque los Chiapas no eran escultores No hay ni una piedra trabajada Ellos lo que trabajaban era el barrio para utensilios Entonces derrotados los Chiapas buscan el refugio entre las dos peñas partidas por el río Como dice la célula real La interpretación de la célula real debe ser muy cuidadosa Primero se deduce que en esa célula real han engañado al rey La célula real la emite el rey con la información que le lleva Juan Méndez de Sotomayor Juan Méndez de Sotomayor fue uno de los conquistadores que vino con Luis Marín Posteriormente vino con Diego de Mazaliegos Pero también además de Méndez de Sotomayor venía a Baltasar Guerra Baltasar Guerra Después de la segunda vez que vino con Diego de Mazaliegos No se regresa a México, a Tenergita No se regresa sino que se va a Guatemala Y en Guatemala, Jorge de Alvarado, en sustitución de Pedro de Alvarado Le da el nombramiento de teniente de gobernador de la provincia de Chiapas Entonces él es el que le pide al rey que le conceda el escudo de armas Que el rey ha dado a los vecinos de San Cristóbal O sea que el escudo está dado a los españoles vecinos de la recientemente cambiada de asiento Porque precisamente no hay un acta de la fundación de la Villarreal de Provincia de Chiapas Que esa corresponde a la actual Chiapas de Costa Está descrito por Remisal el sitio Y está descrito la plaza mayor Con los lotes para cada conquistador Para la iglesia y para el cabildo Está descrito por Remisal Esa sí ya es Entonces Esa acta no existe Al mismo tiempo que llega Diego de Masallegos Por el rumbo de Comitán Llega Pedro de Puerto Carrero Comisionado por Jorge de Alvarado Porque Pedro de Alvarado andaba en España Entonces Puerto Carrero Funda una villa Por el rumbo Lo supo Diego de Masallegos Entonces Se fue a entrevistar con él Y le aclaró Que él venía por parte de la primera audiencia de México A fundar la villa Por instrucciones del rey Y que deberían deshacer la villa fundada Ahí hay un punto muy interesante Por las fechas Pedro de Puerto Carrero Funda su villa En el 527 Perdón En el 528 Ahora ¿A quién servía? Pedro de Alvarado Servía A la capital Pedro de Puerto Carrero Servía A la Capitanía General De Guatemala Diego de Masallegos Servía Servía A la audiencia De México A la primera audiencia Pero el rey Desde el noviembre del 1527 Antes De que se hiciera el cambio de asiento a San Cristóbal Ya le había dado Sergio y la real A Pedro de Alvarado Para que fuera gobernador y capitán general De Santiago De Santiago Que se dice En la provincia de Guatemala O sea Que la primera fundación Obedece a un enviado De Jorge de Alvarado Pero se impuso El poder De la audiencia de México Entonces Diego de Masallegos Llega Al terreno Que fue llamado Güey Zacatlán Güey Zacatlán Significa Zacatonal grande O grande zacate Ese nombre ¿Quién le pone? ¿Quién le pone? Porque es de lengua náhuatl Porque es de lengua náhuatl En el zacatonal No había habitantes Ellos escogen el lugar porque les pareció bueno El nombre de Huay Zacatlán Lo ponen Los tlaxcaltecas Y los mexicas Que venían acompañando Al conquistador Acompañando Y abriendo campo Y cargando bulto Ellos son los que van dando los nombres Y el acta dice Que se fundó La vida real de la provincia de Chiapas Pero que el medio que venía de todos los vecinos Se dieron cuenta De que era un lugar muy caluroso Con muchos insectos Y que entonces había que buscar otro lugar Y es como llegan A San Cristóbal Y entonces el acta dice Se hace el cambio de asiento de la vida Porque la vida solo se podía fundar una vez En cada región Entonces no se fundó San Cristóbal Se cambió de asiento La vida real de provincia de Chiapas Que así se llamó original Porque Diego Mazaliegos Era originario de vida real en hispano Ese es uno de los elementos que se aclaran A través de esa documentación Encontrada por Jean de Bosch Ahora, la descripción De lo que sucedió en el suminero La basamos Primeramente Lo que dijimos de la Arqueóloga Olay Barrientos El único sitio Es una plataforma Donde cabían Aproximadamente Dos mil centros Esa plataforma Tiene Muchos Muchos vestigios arqueológicos De escaleras Cuatro o cinco escalones Áreas extensas Áreas pequeñas Y una pirámide Y una pirámide Que reconstruyó La arqueóloga Esa pirámide Se puede visitar Ahí está Pero no le dan importancia No le dan importancia Porque aceptando esto Se acaba la leyenda La leyenda dice Que desde mil metros de altura Se arrojaron Cuando ya estaban cansados De tanto luchar Se arrojaron con sus mujeres Y sus niñas Esa descripción de la leyenda Fue un invento coincidente Con dos escritores Río Mesal Y en España Con Antonio de Herrera Que era queronista del rey Pero que nunca viajó A las tierras descubiertas Entonces ellos son Los que inician la leyenda El hecho real Es que esa plataforma Estaba a catorce metros y medio Del cauce del río Y esos catorce metros Eran puros peñascos Claro está que Se arroja cualquiera Ahí se mata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esa plataforma Solo tenía una entrada Porque estaba En medio de la montaña Una entrada Donde no podían entrar los caballos Era una entrada estrecha Donde tal vez Podían estar Luchando diez Indígenas Y diez españoles Con sus espadas Con lanzas Superioridad de armas Y los demás Chiapanecos Que estaban ahí Pues no luchaban Aventaban flechas Nada más Porque no tenían Enfrente enemigo Solo aventar flechas De todos modos La resistencia del Chiapán Fue furiosa No podían entrar Los de delirio Masajevis Entonces, se ocurrió Subir por la montaña Y mediante cadenas O mediante cuerdas cuerdas, bajar y llevando una entorcha, bengala, luz de bengala. Entonces cuando los yapan vieron, esas gente, pues, quedaron alarmadas, no sabían de qué está, personajes que bajaban de la montaña, manejando, manejando fuego, se distrajeron y aprovechan los conquistadores para entrar. La gente estaba amontonada, porque la plataforma tiene como 650 metros de largo. El promedio varía, puede variar de 50 a 30 metros. Entonces lo fueron haciendo que se replegaran, y al replegarlo, atrás estaban mujeres ancianos y niños, y esos son, en alguna provincia dice, él vio cómo se desarrancaban mujeres y niñas. Ahora, ese es el hecho real que se deduce, pero claro, la leyenda de donde es el hecho, donde ya se arrojan porque fueron muy valientes y prefirieron la muerte a la esclavitud. De todos modos, la esclavitud llegó con los sobrevivientes. Es nada más una buena idea de cómo se va entretejiendo una crónica basada en hechos reales, que aunque sucedieron hace muchísimos años, cinco siglos, de todos modos se puede revivir qué es lo que sucedió realmente. La leyenda que publica Remesal y Antonio Herrera fue tomada aquí en Chiapa por el maestro Ángel Mario Corzo, y él hizo los cuentos del abuelo, es decir, un procedimiento didáctico para enseñar historia a los niños, pero basado en esa leyenda. Ese libro de nuestro corzo todavía es tomado como información histórica del libro. Así que, si se puede manifestar esto, yo digo, bueno, ¿qué quieren saber? ¿Quieren saber el hecho real o quieren saber la leyenda? Creo que todo el mundo debe saber el hecho real, y la leyenda está buena que se la platiquen a los extraños.